¿Ranilla? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora no lo veo. De aquí a un rato ya veré. Ahora no veo nada. ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes miedo? No. ¿Eres valiente? No existe el miedo. ¿No existe? No. Hola, al lío. Ahora sí, ¿eh? Aquí estamos. Ahora sí. Aquí veo muchos pros, ¿eh? Hay gente calentando, bueno, entrenando, quitarse del chip, madre de Dios. Otra cosa. Me parece que la hemos calcado. No, no, que las parejas, uno hace un pase de correr y el otro de la bici. Y nosotros, o sea, yo nunca he hecho ninguna carrera y lo hice en el entero. No, no. No, aquí estamos. Está bueno, dándolo todo. No te ve, no te ve. Me he hecho que ahora viene una biciada muy fuerte. ¡Vamos! No te ve, no te ve, no te ve, no te ve. No te ve, no te ve, no te ve. No te ve, no te ve, no te ve. No te ve, no te ve, no te ve. No hay nada aquí, ya saben que el camino es bueno No me lo aguantes Bueno, ya está, ya hemos hecho la prueba, teníamos ganas de probar una Dual Lone y lo hemos hecho, la verdad es que muy bien, es muy guay, es una organización muy buena, todo genial. Lorena también me quiso acompañar, ella no había hecho nunca una carrera, jamás, ni de Dual Lone, ni de bicicleta, ni de nada, y va la tía. Me he llevado una copita. Me he llevado una copita. Me he llevado un femení, también, con Lorena Díez, el número 29. ¡No! Tenim un lot de productes ercologics cortesia a EcoBikes, a Ecobasics, perdó, cervesa de la cerveceria de Herreres. Y trofeu del Consell esportiu de Salva. Pasamos a la categoría de rellejos masculinos.